La síntesis del esfuerzo de un grupo de personas que nos antecedió, como ser la señora Susana Borjón, jubilada, fue la directora de esta escuela, quien inició los trámites para la reconstrucción o la continuidad de la obra. La sucedieron otras, pero fue María Eulalia, María Eulalia Taritolay, quien hasta el principio de este año fue directora de la escuela, quien también activó mucho los mecanismos para que hoy pudiésemos tener esto que se acaba de firmar. Nos ha tocado a nosotros como equipo de conducción del establecimiento tener el honor de recibir la obra nueva, pero en síntesis los beneficiarios van a ser todos ustedes, los que están acá, hoy tenemos en nuestra comunidad hijos de exalumnos que están concurriendo, por lo tanto, este tipo de obras redunda siempre en beneficio de toda una comunidad. Y nuestra comunidad es bastante grande, y hoy casualmente hemos ya tenido la presencia de un grupito de nenes del Jardín 19, que son vecinos acá del barrio Los Alacalufes, que están comenzando la articulación de nivel, porque el año que viene a muchos de esos niños ya los vamos a tener incorporados en nuestra institución. Así que agradecerles a todos por acompañarnos, lo vi por ahí al secretario del CENS, que es con quien compartimos la institución, y que estamos, Ramiro, bienvenido y gracias por estar también, porque compartimos el espacio y tratamos de conservarlo en las condiciones que está. A nuestro equipo de portería, que hacen su mejor esfuerzo para que la escuela se vea siempre linda, limpia, y a todos los que están hoy acompañándonos, señora gobernadora, a los ministros, al servicio gobernador, todos, porque esto es una obra, como dije, que redunda en beneficio de todo. ¡Gracias!